Por ejemplo, el contrato de programación, por eso es de esto, antes de hacer unión técnica, donde tú te imaginas todos los cosas que pueden tener, ¿qué te imaginas tú? ¿Qué puede pasar ahora? ¿Puedes? Por ejemplo, podría ser el espejo, el lavándose, porque aprovechamos el tiro de aquí. Estamos representando un espejo. Claro, pero nos va a ober nosotros, ¿no? Si estamos en un espejo, no nos podemos poner, bueno, ahí tampoco nos deberíamos haber puesto, así es que el espejo es un plato, ¿está ahí? Un espejo chiquitino, también, pero es que, ¿quién? ¿Él? Pero veríamos igual el mismo parte de cabeza que, ¿qué leíamos? Tendríamos que buscar el primer plano de él, ¿qué leía? ¿Puedes? 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 No, pero me prefiero a que da lo mismo si hay espejo, no. Después tenemos que mostrar el primer plano para él. ¿De? ¿Puedes? 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 Para poder contar quién está dado por el tema, así que partimos por él. Me cuento un plano más, ¿y? ¿Puedes? 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 O de acá. ¿Sabes? Pero siempre, eh, tenemos que mostrar el personaje. Yo me lo hemos mostrado. ¿Qué? ¿Qué? Porque él pasa la matriz de la primera parte de la ciudad, el más importante para el detalle de la llave. Por ejemplo, el agua corriendo, el agua corriendo. Como se encontrarán los actores por cierta hora, hacen todos los planes que les salgan bien. Y después aprovechan todo lo que les ocurre en el aire. Y la mano, pero acá como hay un solo detalle, se puede visualizar así. Aquí en la llave, eso se daría mucho. Ya. Entonces... ¿Dónde? ¿Ahí? ¿La posesana acá? ¿La bajamos? Sí. Puede decir que... ... ¿Puedo poner la cámara de abajo para donde quiera? donde está el compadre que está haciendo dos se está dejando el agua aliento como lo hacen muchas personas está humanizando al personaje o bien queda la ría como en el final acá yo, si yo eligiera el pedo acá te despejo, porque ¿saben? lo tengo acá y puedo ver el compadre que es el pedo ¿cachai? voy a ver un pedo de reciclado ¿por qué hay eso? no, ya es que no es el pedo claro, acá sería yo creo que lo jugaría acá un peso más dramático claro, es que esto es supone que no se debería no saber un eje el eje es 180 grados solamente por ejemplo, si la cámara la ponemos para allá estaría mal puesta en cierta manera si es que nosotros queríamos llegar, por ejemplo, de acá romperíamos un eje pero como este es un informativo ¿saben? quien puede ir un pedo de reciclado porque usted miraba hacia allá hace una cámara súmate, súmate matemática es como una barrera la matemática es como una barrera la matemática es como una barrera ¿cuál es el pedo de reciclado? es que si los alumnos lo hacen no se necesitan que se van a conseguir un lavamanos ¿cachai? que lo coloquen al medio del baño y ustedes se me acuerdan la lavamanos o sea, ahí hacen la sensación de que ustedes son el espectro y que todo está pasando para allá pero eso ya es las matemáticas son suelos las matemáticas son suelos las matemáticas son suelos ingeniería ¿qué sabes tú que no sé que no se contradicó esto? oye, pero se juro que esto y se va a dar la batuada no se va a dar la batuada no se va a dar la batuada y su aka no se va a dar la batuada todos mis otros si, yo estoy en ingeniería las matemáticas no son un problema para ti y se va a dar la batuada para todos súmate súmate son para todos ya ahí los últimos subas y sacas No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.